Un lunes de diciembre donde se acaba un año, pero se inicia un capítulo nuevo en tu vida, en vuestra bonita historia de cuatro. Quizá no se trate tanto de palabras, no se trata de lo que te vaya a decir o de lo que no diga, va de algo más o más importante, de algo más grande, va de todo aquello que no se dice, se siente. También va de alegría, la que nos produce a todos poder compartir este momento a vuestro lado. Y cómo no, va de amor, del de verdad, del que se respira cada vez que miras a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!